Boca de espada y culpar, en olvidarme, durante mucho tiempo en tu vida, voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar A toda hora van a estar presentes, ya lo verás Si otro hombre apareciera, por tu voluntad Y esto tendrá que ser recuerdos míos, la culpa es tuya El ruido enloqueció de su auto, será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas ¿Me estás oyendo inútil? No ganas nada, ni en el lugar Quiero olvidarme, ni en el lugar No ganas nada, ni en el lugar Quiero olvidarme, ni en el lugar No ganas nada, ni en el lugar No ganas nada, ni en el lugar No ganas nada, al intentar Pero olvidarme, ni en el lugar ¡Guau! 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 Ha empezado... En tu capricho, yo no vi nada, era solo sexo Las tristes son actitud, como el arte que llegué a la presión Estoy aquí, escucho desde su trato Amando, estoy volviendo a mí Vas, te amo, te amo, te amo Estoy cansado de hoy, sentimos más, te amo Perdona si te amo, y si no tengo la voz Estoy aquí, escucho desde su trato Perdona si te amo, y si no tengo la voz Estoy aquí, escucho desde su trato Perdona si te amo Perdona si te amo, y si no tengo la voz Perdona si te amo, y si no tengo la voz Perdona si te amo, y si no tengo la voz Perdona si te amo, y si no tengo la voz Estoy aquí, escucho desde su trato Perdona si te amo, y si no tengo la voz Estoy aquí, escucho desde su trato Perdona si te amo, y si no tengo la voz Estoy aquí, escucho desde su trato Estoy aquí, escucho desde su trato